La Junta de Acción Comunal del Barrio Primero de Mayo en la Comuna 5 de esta ciudad tiene preparada una especial jornada de integración elevando cometas. De allí la invitación que extiende la Presidenta Rey Plata. Quiero invitarlos para el día domingo a partir de las 2 de la tarde a un festival de las cometas. Este es el mes de agosto, el mes en el cual los niños les encanta esta festividad y vamos a celebrar las cometas con los niños y con todos los papitos para que este domingo a las 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde vamos a tener el festival de cometas. Van a haber muchas premiaciones, van a haber muchas actividades bonitas en el cual se van a premiar. Esta jornada de integración es abierta a toda la comunidad y buscan con ello los dirigentes comunales unir lazos de amistad y solidaridad entre los vecinos de este populoso sector. El requisito indispensable, asistir, estar allá, lleven sus cometas, vamos a premiar la cometa recreativa, vamos a premiar la cometa reciclada, la que se hace con todos los reciclajes, van a haber carrera en costalado, va a estar también la actividad del huevo en la cuchara, vamos a tener muchas cosas bonitas. Además de las cometas, la Junta de Acción Comunal también realizará otras actividades para hacer de esta fecha una fecha especial para los vecinos del barrio Primero de Mayo.